Cambio, muñecas Cambio, muñecas Cambio, al otro lado Hola, Miguel Güello, adelante y atrás Cambio, sino que no Cambio, tic tac Cambio, círculo, para el otro lado A un lado Cambio, al otro lado Muy bien, tiempo Esto fue Trabajo, járame Para tu vientre Cambio, lateral Tira limpio, círculo, cambio Al otro lado Recuerden que ahora lo que estamos haciendo es el calentamiento muscular Preparando los músculos para el trabajo Cambio Por un lado járame, por un lado hígado Cambio, hacia el otro lado Cambio Cambio, hombros El otro lado, fuerte el hombro Fuerzo Cambio, el otro hombro, fuerte igual Cal найmigo, detrás Calando, sus ostiernamente Cambio, al otro lado Medio Desde el otro lado, hacia el otro lado Dejame Cambio, vuelve para abajo, nos levantamos de punzas y estiramos todo el cuerpo completo, estirense ahí fuerte, fuerte, en cada fuerte, jale todo el cuerpo, cambio, abrimos el compás, presión costado, fuerte, cambios del otro lado igual, bajamos, contamos las piernas y estiramos al frente, como vista el frente, fuerte, como doble, estiramos al frente, hacia atrás y bajamos, bajamos lo más que podemos, baja el talón también de atrás, estirense, estirense fuerte, cambio, llegamos de pierna, igual, estirense fuerte, estirense, cambio, abrimos el compás y las rodas de un lado, y tiramos para abajo, estirense, estirense ahí, estirense bien las piernas también, cambio, al otro lado, estirando bien fuerte la pierna, jalando, al ser posible jalando con la punta de mis dedos, la punta de mis pies también, cambio, arriba, hacemos hacia abajo, como quisieras tocar los talones, levanta los talones y dóblate, como quieras tocar con tus dedos los talones, después cambio, levanta las puntas, como si quisieras tocar la punta de los zapatos, la parte de atrás, cambio, al frente otra vez, levanta las puntas, estirense fuerte, eso, estirense ahí, hacemos un trabajo para las pantorrillas, cambio, levantamos la rodilla del pecho, vámonos, levanta fuerte, muy bien, cambio, la otra pierna, en cambio, en cambio, jalamos el zapato, tratamos de tocar abajo, la punta del zapato, estirándonos, estira la rodilla, eso, cambio, al otro lado, igual, bien estiradito, bien, tiempo.